Decía mi padre Diego, con su sombrero en la mano Cargaremos los tiliches, para salir muy temprano Nos íbamos para el hueso, con la bendición de Dios Con la troca bien cargada, antes que saliera el sol Tres meses enlazado, y tres piscando algodón Con las manos bien cayudas, para ganar un tostón Y ya después de seis meses, nos echaban a la escuela Con los dedos bien pelones, de andar piscando pepena Los años fueron bonitos, nunca los podré olvidar De toditos mis hermanos, uno si pudo graduar Los demás fuimos muy burros, quedamos en el capullo Piscando el algodón, los tiempos fueron muy duros Debajo de aquella trailer, nos poníamos a comer Mamá sacaban los tacos, y los frascos de café Nos decía mi padre viejo, anden, no se hagan bolas Sal de lunes, compro fritos, y unas odas Coca-Cola Ya con esta me despido, ya les canto esta canción Cuando piscaba el algodón, allá con mi padre viejo Señores voy a cantarle la canción de la troquita Cuando estaba allá en la agencia, estaba nuevecita Como no tenía dinero, nomás le hacía visita Como no tenía dinero, robarle hacia la lucha Pero a mí no me dejó, un señor de la cachucha Vino otro y se la llevó, le aflojó la papelucha Desde entonces se perdió, y no la había vuelto a ver Pero un día se apareció, no la podía conocer Traeba el cofre arremangado, sin transmisión pa' correr Ella me decía muy triste, no me quieres manejar Y yo no le dije nada, nomás me puse a pensar Como quieres que te monte, te rompe mi estercia Ella me insistió diciendo, de que yo la manejara Me arreglas carrocería Y me das una pintada Y también me pones frenos Pa' quedar más ajustada Y yo la prendí de puche con la batería muerta Le faltaba manejera, pues para abrirle la puerta Luego le prendí las luces Y también estaba tuerta Música Música Más trucas que están oyendo Pongan toda su ascensión Música Quieren conservar su vida Buscan buen manejador Yo ya me quedé con esta La tengo en reparación Música Ya con esta me despido Ya descante la troquita Música Cuando salga del taller Va a salir nueve citita Ya no más me acuerdo de ella Hasta el sueño se me quita Música 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 Pantalón de cuadro, camisa rayada Chinela punteada, barbata morada Traigo mi lowrider bien arregladito Con sus llantas blancas y dos espejitos En todos los bingos yo me maderello En todos los bailes yo les zapatello Bailo con güeritas, bailo con morenas Bailo con gorditas, esas son las buenas Y todos me dicen, el Rempa Teenager Porque bailo cumbia, como bailan ellos Bailo la charanga y le bailo el twist Bailo la lampada, muy junto y feliz Cuando voy al pueblo, me paro en la esquina A ver las que pasan, todas me fascinan Pasan solteritas, pasan ya casadas Pasan abuelitas, son las más chifladas Todas las del barrio, que me ven pasar Con una mirada, me quieren matar Yo les paso cruising, pero despacito Y de pasadita, les tiro un besito Y todos me dicen, el Rempa Teenager Porque bailo cumbia, como bailan ellos Bailo la charanga y le bailo el twist Bailo la lampada, muy junto y feliz Música 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 Hace tiempo que he notado Que la vida me ha cambiado Hasta el modo de vivir Música Me doy cuenta que mis ojos Necesitan ya de anteojos Para ver y distinguir Música Música Me he fijado últimamente Que me falla hasta la mente Cuando quiero recordar Música Música Y he visto que de plano Que si no es en aeroplano Ya no puedo caminar Son los años compadre Son los años Son los años Que empiezas a cargar Música 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 Cuando voy camino al centro El pimpollo que me encuentro Me deslumbra con su andar Música Hago intento de seguirla Y el esfuerzo me fatiga Y me quedo muy atrás Música Cuando voy de serenata A decirle a que ingrata Que me muero por su amor Música La ventana nunca se abre Y aparece al fin su madre Y me canta esta canción Son los años compadre Son los años Son los años Que empiezas a cargar Música Cuando voy a alguna fiesta Al saber que ya la orquesta Se revientan con el tuir Música Hago esfuerzo de pararme A bailar con mi comadre Y no me puedo cumplir Música Los domingos en la tarde Siempre busco algo agradable Pa' poderlo disfrutar Música Me detengo en algún cine Y a mitad de lo que exhibe Me da sueño y a ronda Son los años Son los años compadre Son los años Son los años Que empiezas a cargar Música 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 Madrecita querida Mil perdones te pido Si por esa traidora Te dejé en el olvido Y a vez madrecita Con lo mal que ha pagado Solo tú me comprendes Solo tú me has amado Vuelvo a ti madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya hecha pedazos Mi alma ya hecha pedazos Como tú a mí me quieres Malo, pobre y perdido Así bella la quiero Odearla no es podido Música Junto a ti todo tengo Amor puro y sincero No obstante No obstante madrecita Ella es falsa y la quiero Pero aún estando a su lado No es posible olvidarte Volveré madrecita Su cariño a implorarte Vuelvo a ti madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya hecha pedazos Mi alma ya hecha pedazos Como tú a mí me quieres Malo, pobre y perdido Así bella la quiero Odearla no es podido Música 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 Recordando los cincuentas y sesentas Cuando íbamos al norte a trabajar Nos íbamos con tan solo la esperanza Que nos fuera bien y poder regresar Música Nos íbamos derechito al Betabel Luego nos pasábamos pa' Travel City Qué bonito se miraban las lagunas Y los árboles cargaditos de chairs Ay qué bonitos años Cincuentas y sesentas Trabajábamos duro Para poder comer Los sábados al pueblo Mamá comprar comida Nosotros a las vistas Y a papá la cantidad Música En agosto nos íbamos al tomate Que duró era trabajar de sol a sol También cargábamos vacas de sacate Y a veces hacíamos limpias de frijol Música Me despido y al escante mis recuerdos De cuando íbamos al norte a trabajar Esos tiempos los llevo en mi pensamiento Esos años nunca los podré olvidar Ay qué bonitos años Cincuentas y sesentas Trabajábamos duro Para poder comer Los sábados al pueblo Mamá comprar comida Nosotros a las vistas Y a papá la cantidad Música 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 Cuando escuches este vals Haz un recuerdo de mí Piensa en los besos de amor Que me diste y que te di Si alguien pretende robar Tu divino corazón Dile que mi alma te di Y la tuya Y la tuya tengo yo Como quieres Ángel mío Que te olvides Si eres mi ilusión Y en el cielo En la tierra En el mar En la tumba Estaremos los dos Como quieres Como quieres Ángel mío Que te olvides Si eres mi ilusión Si mi vida Es toda tuya Y tuyo es mi corazón Dicen que me has de olvidar Que no te quiero Que no te quiero yo a ti Y es mentira Que no te dejes morir De dolor Si mi vida Solo es tuya Y tuyo es mi corazón Y tuyo es mi corazón Déjame tomar tus manos Déjame tomar tus manos Déjame mirar tus ojos Déjame quererte mucho Y tu amor Y tu amor gozar Deja que tus esperanzas Con mi amor sean realidades Y se junten nuestras bocas Suspirando por besar Así, así, así Con verdadero amor Así se espumarán Las penas Y el dolor Déjame bailar contigo Donde no nos diera la luna Y después de darte un beso No me puedas No me puedas olvidar En la luna Y suerte Y se junten nuestras bocas Suspirando por besar Así, 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 un verdadero amor Así se espumarán las penas y el dolor Déjame bailar contigo donde no nos dé a la luna Y después de darte un beso no me puedas olvidar Adiós, adiós Lucero de mis noches Dijo un soldado al pie de una ventana Me voy, me voy Pero no llores ángel mío Que volveré mañana Ya se asoma la estrella de la aurora Ya se devisa en el oriente el alba Y en el cuartel Tambores y cornetas Están tocando Diana Horas después Cuando la negra noche Cubrió de luto El campo de batalla Y a la luz Se ve pálida y triste Un joven suspiraba Se ve bajar La misteriosa sombra Que se detiene Al pie de una ventana Y murmuraba Y murmuraba No llores ángel mío Que volveré mañana La misteriosa sombra La testidad La wusurada Title Del ruido Que volverá meet Oné Yo Z scenario El Lo 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 Lo